¡Suscríbete al canal! 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 Ven a mí, ven mí a mí, ven mí a mí, yo lloré por aquello. El acoste a mí, ven mí 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 a mí, venía por aquello. En tu corazón, aleluya, proponga que hay algo. Algo para el Señor. Sí, mi Dios. Y pocos obreros, al campo al mar. Hoy mucho se viene, en el sitio y lección. Alán como veas, sin pastor. Ven, ven aquí, envíame a mí. 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 ¡Aleluya! Ven aquí, envíame a mí. ¡Quiero ir! ¡Quiero ir! ¡Quiero descansar! ¡Los manos perdidas! ¡Aleluya! ¡Llámonos de verdad! ¡Tengo un fuego de esperanza! ¡Venme a mí! 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 ¡Por qué tú eres un Dios de gracia! ¡Tienes más desprende y rotar! Porque afuera yo no sé, Jesús, tú eres el Señor 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 Relaciones 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 ¡Alega usted! 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 que brían a mí, yo iré por aquellos que vayan sin ti, que brían de a mí, yo iré. En este momento yo quiero que te hagan un compromiso con el dolor, en tu corazón, aleluya, propongas que hay algo, algo para el Señor, no hay gran necesidad, y todos los obreros alcanzarán. Hoy mucho se viene, en el siglo y lección, van a como me dejas sin pastor. Amén. Envíame a mí, envíame a mí, envíame a mí. Envíame a mí, envíame a mí. Envíame a mí, envíame a mí, envíame a mí.